Alevchenko o Grishchuk. Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión vamos a ver la partida por la ronda número 8 del torneo de candidatos 2020-21 entre los rusos Kirill Alevchenko con blancas y Alexander Grishchuk con negras. Hasta el momento Alevchenko iba con 2 puntos y medio en el fondo de la tabla con el jugador de China Diliren y Grishchuk llevaba puras tablas hasta el momento por lo cual digamos que estaba a la mitad de la tabla. Bien. La partida se jugó con E4, E6, defensa francesa por parte de Grishchuk, D4 de Alevchenko y D5 de Grishchuk Grishchuk. Caballo C3, caballo F6 la variante clásica. También hay alfil B4 entre las posibilidades pero no vamos a entrar en mucho detalle porque esta partida es bastante larga. Caballo F6, E5 la variante del avance contra esta. La variante del avance es sin el caballo C3 pero esta es la variante del avance contra caballo F6. Caballo FD7, F4, C5 presionando al peón del centro. Caballo F3, caballo C6 sigue presionando al peón de D4. Alfil E3 defiende al peón de D4. C por D4 captura al peón de D4. Caballo por D4 recaptura. Y Dama B6 continúa molestando a las piezas de las blancas. Ya que ahora el alfil está indefenso, el peón está indefenso, entonces retorcer el caballo no sería una buena jugada, nos darían jaque. Bien, pero obviamente esto no va a ocurrir. Le gusta más la computadora del alfil C5. No veo que haya tanta diferencia en realidad. Es una variante imposible, de hecho en la variante Steines Polislavski. Dama de 2. Entrega al peón muy parecido que en la partida de Fabiano Carbone y Bachela. Gran solo que está en la siciliana. Estamos hablando de un peón envenenado aquí en la francesa. Y curiosamente las cuatro partidas de hoy, por primera vez en mucho tiempo, y también considerando que me parece que las cuatro fueron con E4, por primera vez en mucho tiempo todas las partidas de esta ronda coinciden con partidas que, al menos en la apertura, yo he jugado. Que obviamente juego horriblemente mal comparado con ellos. Eso nadie lo niega. Pero finalmente llegó el momento de que yo analizar, si no analizar al menos ver partidas con las variantes que yo utilizo. Dama por B3, torre B1 atacando la dama, dama A3, alfil B5, caballo por D4, alfil por D4, A6, alfil por D7 jaque, no hay pareja de alfiles para las blancas, se desprende ella, alfil por D7, torre B3, molesta a la dama. La pregunta es si capturaba directamente en la torre que ocurría, simplemente, alfil B4 presiona al caballo y no es tan bueno todo esto para las blancas. Bien, entonces juega torre B3, pero ahora la dama, pues no se queda por A3, pero si se va para el otro lado con dama E7. Torre por B7, ahora sí captura, no hay ninguna descubierta con jaque para capturar a la torre, entonces obviamente no vamos a quitar el alfil, sino que jugamos dama H4 jaque por parte de Grischuk y dama F2 de Alekchenko que ya propone el cambio de damas. Grischuk acepta, dama por F2 jaque y hay que capturar de rey obviamente para comunicar las torres. Rey por F2, alfil F7 va sacando las piezas poco a poco ambos bandos, va a ser una partida un poco más, vamos a decirlo posicional, porque las estructuras son las que se van a terminar enfrentando, aunque son muy similares ambas estructuras. La única diferencia vendría siendo este peón aislado en la columna C. Caballo de 1, ante cualquier problema preparamos la salida C3 y el peón entonces quedaría completamente fijado, aunque nuestro alfil también quedaría un poco fijado, pero el alfil tendría forma de salir de ahí. Entonces después de rey por F2, alfil E7 y caballo de 1, siguió la jugada alfil de 8. A la máquina le gustaba tanto caballo de 1, sino le gustaba más activar la segunda torre con torre HB1, alfil de 8, torre B8, se cambian las torres, y alfil C6. El rey se quita y protege al alfil. Le van a D7, torre por D8, jaque, torre por D8, ganchi por D8, rey por D8, rey E3 y rey C7. Y les van a gastar una ligera ventaja, ya que este alfil terminaría pues chocando con bastantes de sus peones en el centro. Y sería un poquito peor que este caballo, el cual es maravilloso, molesta bastante las casillas del alfil. Y el rey con el caballo podrían coordinar un poquito mejor que el alfil con el rey. Sin embargo, eso no ocurrió en la partida. La partida se jugó caballo D1 y después de alfil D8, caballo E3, alfil C6, expulsan a la torre, torre B2, enroque corto de Grischuk, alfil C5, molesta a la torre, torre E8 se quita, C4, pretende quitarse la única debilidad de su posición, Alechenko, F6, C por D5, E por D5, ahora Grischuk es el que tiene una pequeña debilidad en D5, aunque también tiene un peón pasado, pero es un poco más complicado de avanzar. Alfil D6, defiende el peón D5, que en algún momento era amenaza capturarlo con el peón y luego con la torre. Alfil D6, no solo defiende E5, controla B8, F por E5, F por E5, no podemos permitir que haya dos peones en el centro, demás que nos están comiendo un peón gratis. D4, libera al alfil, caballo F5, el caballo sigue atacando al peón D4, D3, ya lo obligaron a moverse, tiene que moverse. Rey E3, va en busca del peón, alfil B5 lo defiende, Rey E4, centralizando al rey, torre C8, caballo D4, ataca al alfil, amenaza ganar el peón de A6, que quedaría en B5, alfil C4 se mueve, torre D1, continúa controlando la coronación del peón de D, A5, ahora defiende al peón con el alfil de D8, A3, G6, torre B7, la torre entre en séptima, molesta bastante, alfil F6, aprovechando la clavada del peón de E5. No puede capturar evidentemente al alfil, porque el rey está detrás. Bien, caballo F3 defiende otra vez al alfil, ya lo están atacando por dos piezas, así que hay que defenderlo antes de que pase algo malo, alfil G7, se quita, torre A7, se quita de la columna B, eso es lo que no le gusta tanto a la máquina, aunque también en algún momento podría haber alguna jugada con el alfil D5 y con el rey, no sería agradable que se quede esa torre ahí. Sin embargo, la máquina dice que no hay problema y se hubiera quedado mejor ahí la torre. Bien, torre C8, ya amenaza capturar al peón, hay que quitar el rey, lo quita D4, aquí bastante peligroso en todo el asunto, porque puede capturar el peón, digo el alfil, ya que hay una clavada con el propio alfil, y obviamente no puede capturar al alfil para comerse la torre porque está en jaque y tendría que capturar el D4, el peón de D4 sigue vivo, entonces no sería agradable para las piezas blancas. Sin embargo, las negras juegan alfil B3 y después de torre por G7 jaque, ya quitándose de esa clavada tan molesta, ya que no solamente juega alfil B3, sino está atacando a la torre de D1, torre por G7 jaque, rey por G7, torre por D3, ya no hubo tiempo de capturar a la torre con el alfil, y las negras tienen la calidad, pero a cambio las blancas son las que tienen ahora al peón pasado, y la posibilidad de atacar a las negras. A4 defiende al alfil, fija al peón en una casilla donde va a estar defendida por el alfil, caballo D2 ataca al alfil, alfil E6, caballo E4, el caballo está en excelente posición para coordinar con el alfil y molestar bastante la coordinación de alfil y torre, alfil F5, torre E3, alfil por E4 se deshace de ese molesto caballo, pero después de torre por E4, ahora no es el caballo el que está muy activo, sino es el rey de las blancas, y la máquina señaliza igualdad, aunque quien tiene una gran posibilidad de molestar es el mano de las blancas. Sin embargo, después de la jugada de torre F8, la torre de las negras todavía continúa activa, y obviamente el alfil no la puede capturar porque está clavado contra el rey, así que después de rey E3 ya no está clavado, torre F8, servía torre F1 era la pregunta, servía, pues no molestaba, ni era correcta ni incorrecta, pero necesitaba activar a su propio rey, el bando de las negras, a lo mejor por eso prefiere jugar un poco más pasivo, torre F8, controla con las dos torres, ya va el rey a ayudar, y no debe pasar nada malo, pero después de rey F4, torre A8, empieza a pasar cosas un poco raras, torre B4 ataca la columna B otra vez, ahora sí ya se ha dado cuenta a Levchenko que la columna B es fundamental, torre A7 no le permite entrar en S7, rey E4, rey F7, finalmente Grishuk acerca al rey para ayudar en la defensa, torre B6, torre C8, la otra torre intenta activarse, hubiera sido mejor antes activarse por F1, pero ahora intenta activarse por C8, alfil B4, torre de A, C7, rey D5, el ruso, es decir, Alevchenko entiende que su única basa, o su único intento de, o su mejor intento de ganar la partida es acercando más al rey y a su peón pasado, y juega rey D5, y después de torre C2 atacando al peón, tiene que asumir el riesgo jugando E6 jaque, a lo cual contesta rey F6, después de torre B7, sigue G5, ahora la pregunta es por qué no juega inmediatamente E7 para seguir avanzando hasta la victoria, porque entonces rey F7 simplemente y continúa defendiendo la escasillas de la coronación del peón, y el rey está en el centro donde puede estar expuesto a peligrosos jaques, entonces, torre B7, ataca al peón H7, G5, sí, G5, torre por H7, torre por G2, ambos capturan peones, rey D6, rey G6, la torre se va a H3, y después de G4, torre E3 activa la torre, el precio es el peón de H2, pero ahora viene rey D7, y la partida se complica demasiado, porque el peón de E es muy fuerte, pero el peón de G también ya es fuerte, torre de H a H8, defiende, la máquina le encantaba mejor torre A8, sin importarle que le están jugando E7, no pasa nada, dice la máquina, porque aquí lo clavamos con torre H7, y la partida tiene bastantes complicaciones todavía, pero no, en la partida tuvo torre de H a H8, y después de E7, torre C, E8, parece que no va por el camino correcto, le gustaba más a la computadora, rey F5, pero no hay tanta diferencia entre lo que va a pasar en la partida, torre de C8, alfil D6, torre A8, alfil C7, en algún momento se va a amenazar jugar alfil D8, para coronar el peón, torre de A a G8, lo pasa al otro lado para que no venga, se amenaza inmediatamente, pero después de torre E4, los dos peones quedan atacados, y el rey se ve obligado a entregar el de A6, o el de G5, cosa que le gustaba más a la computadora la jugada, rey G5, inentendible por completo, termina siendo el mismo asunto, pierde el peón de E4, un desastre para las negras, entonces, podríamos decir que la jugada torre de A a G8 es imprecisa, ¿cuál era la recomendación?, simplemente seguir jugando a que ese peón no avanza con torre H7, y el peón no avanza, y sigue jugando el mando de las negras para no perder, pero después de torre A a G8, torre E4, rey F5, torre F4, jaque, rey G5, ahora es peor la jugada G5, que es básicamente lo mismo que recomienda la computadora, pero se pierde el peón con torre por A4, y ahora tienen dos peones pasados, las blancas, y esto se complica cada vez más, la partida objetivamente debería estar perdida, pero hay todavía bastantes cosas que hacer, rey H4, torre E4 es el camino adecuado, torre A8, y aquí la recomendación es simplemente jugar A4, y después de rey G5, seguir con A5, torre H7, último esfuerzo para evitar que avance el peón, ahora sí, Grishuk ya entendió que la clavara con el peón y el rey era su mejor opción, tal vez demasiado tarde, juega rey C6, Alekchenko, se tiene que volver a H8, la torre de H7, juega rey D7 nuevamente repitiendo, otra vez torre H7, parece que va a repetir, pero después de rey C6, le gustaba más la computadora, incluso rey D6, opinión de gustos, opinión de la computadora torre H8, y ahora obviamente no va a repetir con rey D7, y juega torre E3, y aunque lento pero seguro va el peón hacia la victoria, torre de H8, es el error definitivo, según la computadora, la mejor jugará rey F5, pero después de rey F7, no cabe duda que las piezas de las blancas están mucho más activas que las de las negras, aún así ofrece un poco más de resistencia. Torre de H8 ya no presenta gran resistencia, porque después de rey D7, ganando un tiempo, sigue rey F6, aquí no era repetición jugar torre de H a H8, porque la torre ahora está en la E3, entonces no estaría repitiendo jugadas, o más bien no estaría repitiendo posiciones el bando de las blancas. De todos modos el rey va a F6, y después de torre E6, jaque, rey F7, sigue la jugada torre E4, ataca al peón, este peón se va a perder, el rey juega rey F6, le gustaba más a la computadora, simplemente torre H8, mantiene todo igual, o intenta mantener todo igual, pero después de rey F6, al fil D8, finalmente ocurre la maniobra, y ahora es peor la maniobra, porque ahora, cuando capturen, si intenta capturar en D8, simplemente cuando capturen las blancas va a ser con doble jaque, y ni siquiera necesitamos a la torre para ganar, o en caso de que el rey fuera a F5, la torre incluso podría entregarse, y la partida ya estaría completamente perdida. De todos modos, Grischu juega rey F5 atacando la torre, y ahora Alekchenko con un preciso cálculo, calcula rey por E8, rey por E4, y rey F8, y ahora la coordinación del peón es inevitable, se va a quedar con dama de más contra este peón, incluso podría llegar a entregar la dama en algún momento, y coronar el otro peón, la partida está completamente perdida, por lo tanto Grischu se rinde, y Alekchenko quiere intentar hacer la proeza de ganar el torneo de candidatos, al menos quiere intentarlo, yo lo intentaría si fuera él, y esta victoria le viene bastante bien, porque ha salido del fondo de la tabla. Bien, es todo por mi parte, nos vemos en el siguiente video, y un saludo para todos, chao.